Habitantes de una colonia de San Salvador temen que las constantes lluvias y los últimos sismos provoquen que un muro de tierra que amenaza a estas familias termine por colapsar. Raquel Castaneda tiene los detalles. Cuando la lluvia se acerca representa peligro para Don Francisco porque hace unos días parte del muro de tierra colapsó dejando al borde del peligro su casa ubicada en la colonia San Cristóbal en la calle Antigua Huizúcar y ayer los sismos le infundieron el temor de perderlo todo. Se fue la mitad casi de aquí del lote a la calle y sí cayó un montón, se fue un buen pedazo ahí y ha quedado un pedazo que ya está por irse, peligroso. Está como a unos cuatro metros de la casa y se sigue yendo. Pues una gracia por los niños que están aquí a ver si nos pueden ayudar a hacer un muro de contención o algo ahí que no porque está en peligro allí. Hace unas semanas los vecinos experimentaron que parte del muro cayó cubriendo toda la calle, la cual es una vía de acceso importante en la SIGMA 4. El último temporal provocó que el derrumbe cubriera la calle dejándolos incomunicados. Después de ser una calle con tanta pendiente tiene mucho acceso que eso genera más peligro el gran congestionamiento de vehículos y los desperfectos de la misma calle y luego los daños que dan los bordos que hay a los extremos que eso con poca lluvia que haya ya caen los derrumbes como muestra ahí estaba. Piden a las autoridades correspondientes la construcción de un muro de contención para evitar que algún deslave pueda poner en riesgo la vida de estas familias. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatrovisión.